Hay corredores en las esquinas. Le da hacia la banda contraria, va a entrar otra. Le han estado dirigiendo casi todos los bateadores hacia la banda contraria. En este caso a Baños, y bueno, Dariel era solo para el sur. Se va también, Kevin. Y ya han pasado ocho, es decir, que vendrá el noveno en desfilar en esta entrada por el caón de bateo. Y ahora la interrogante es a quién encontrar para que haya el relevo largo. Que controle. Sí, te iba a decir, va a ser Cruz. Es que si pierde hoy ya no.